Yo soy chicas, mi nombre es Androina, ustedes mis androides y bienvenidos un día más a este canal En el video de hoy, les voy a presentar los gatitos que nosotras adoptamos, Valentina y yo No como les decía, hoy les voy a presentar a los... A los gatitos que adoptamos, y pues bueno... Adopté, no adoptemos, adopté Ah Yo le pregunto a Valentina, ¿pero cómo que adopté si también son tuyos? Por eso, adopté Yo Pero adopté solamente para una persona, adoptamos es para dos personas, o sea en plural O para más personas Ah ¿O? Bueno, ahorita sí, 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 ya, 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 ya les voy a mostrar los gatos Qué asterix Mano, qué asterix Big... Big... Ah Big... ¡Debujaron! Y los dos somos... Verdeo Gato novelero Es que le digo, doctor Espera, eso sí, estuvimos con una mujer bien bizcocha hacer ideas solo de mi pobre estoy seguro de que esto es un plan orquestado por René para vengar este de acá me está ruñando este de aquí es juguetoncito o casi ni se lo ve, se camufla charaña, charaña miren ese michiaraña milu se nota que le gusta la lucha libre, míralo ahí chicos, esos son todos los momentos que he logrado captar con los gatitos pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy si les ha gustado denle like y si no denle like y suscríbanse a mi canal y bueno, chao